Hoy cocinamos semifrío de café. Los ingredientes que vamos a utilizar son yemas de huevo, azúcar, nata para montar, café expreso, cacao en polvo y esencia de vainilla. Todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo. Vamos a batir las yemas de huevo al baño maría con la mitad del azúcar hasta que blanqueen y doblen su volumen, aproximadamente unos cuatro minutos batiéndolas. Las retiramos del fuego y le añadimos la esencia de vainilla y la mitad del café frío. Mezclamos bien y las reservamos. Montamos la nata con el resto del azúcar hasta que esté bien espesa y le añadimos el resto de café frío. Lo mezclamos bien y le vamos añadiendo poco a poco la crema que tenemos con las yemas de huevo. Mezclamos todo bien hasta que esté integrado y lo ponemos en un molde que hemos forrado con film transparente y lo llevamos al frigorífico como mínimo cuatro horas. Yo suelo dejarlo de un día para otro. Al día siguiente lo desmoldamos, lo colocamos en la bandeja donde vayamos a servirlo y lo podemos espolvorear con cacao puro o con virutas de chocolate. Lo adornamos también con unos granitos de café y ya está listo para servir. Es un postre muy fresquito y muy rico para terminar una buena comida. Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta.